¡Tres, cuatro, cuatro! Comenzamos por lo que ocurrió en Lanús. Saludo entre Silvio Santander y Julio Lamas, el técnico de la selección argentina, técnico de obras sanitarias, que se terminó llegando la victoria con un buen comienzo. El primer cuarto ya fue de 16 a 8. Enorme efectividad en los triples para el tachero, que de esa forma lo bombardeó a Lanús, que tuvo en Nicolás Laprovítola su mejor jugador con 26 puntos, pero cinco triples de Pablo Espinosa, que estuvo intratable, 15 puntos en total para él, y también una muy buena tarea del Pipa Juan Gutiérrez, que aportó 15 puntos y nueve rebotes, 73% de efectividad para el equipo de Julio Lamas, ahí está, sacando la pelota y la perdía en ese caso el Pipa Gutiérrez, como decíamos, la victoria de Lanús fue por 64, de obras sobre Lanús fue por 64 a 58, y es la tercera derrota consecutiva del equipo de Silvio Santander. Aquí intentaba achicar las diferencias Lanús con un par de lanzamientos desde tres, y aquí lo cerraba con el doble y la falta para Juan Gutiérrez, el hombre de la selección argentina. ¡Gracias!